Andan afuera en el talón Son aferrados a yo relato el rock'n'roll Yo he sentido la tensión de estar afuera en la puerta Oyendo la guitarra y a la banda gritar Estaloneado a la banda para entrar al refuego También armado por tazos para poder entrar Abra en esa puerta y déjelo pasar Organizador, te tienes que alivianar La banda está alterada, quiere roca en bromear Abra en esa puerta y déjelo pasar Organizador, te tienes que alivianar Nunca te has alivianado con el personal Se encuentran tras la puerta, la banda frígida No tienen monedas para poder entrar Los chavos en las esquinas están loneando a la banda Está la banda movida, quieren roca en bromear Abra en esa puerta y déjelo pasar Organizador, te tienes que alivianar La banda está alterada, quiere roca en bromear Abra en esa puerta y déjelo pasar Organizador, ponte a reflexionar Nunca te has alivianado con el personal Hasta parece que tienes un hoyo en el alma Te gusta que sufran, te gusta que sufran por no poder entrar Estás haciendo fortuna, casi que ando alaban Estás haciendo fortuna, casi que ando alaban Abra en esa puerta y déjelo pasar Organizador, te tienes que alivianar La banda está alterada, quiere roca en bromear Abra en esa puerta y déjelo pasar Organizador, ponte a reflexionar Nunca te has alivianado con el personal Arrabe en esa puerta y déjelo pasar A No te parece que tienes un hoyo en el alma Te gusta que sufran por no poder entrar Estás haciendo fortuna, casi que ando a la banda El tiempo que te alivian es ya con el personal Avanesa fuerte, déjelos pasar Organizador, te tienes que alivianar La banda está alterada, quiere roca en lo real Avanesa fuerte, déjelos pasar Organizador, ponte a reflexionar Nunca te has alivianado con el personal Avanesa fuerte, déjelos pasar Organizador, te tienes que alivianar La banda está alterada, quiere roca en lo real Avanesa fuerte, déjelos pasar Organizador, ponte a reflexionar Nunca te has alivianar Nunca te has alivianado con el personal Avanesa fuerte, déjelos pasar Organizador, te tienes que alivianar La banda está alterada, quiere roca en lo real Avanesa fuerte, déjelos pasar Organizador, ponte a reflexionar Nunca te has alivianado con el personal Organizador, ponte a reflexionar Avanesa fuerte, déjelos pasar Organizador, ponte a reflexionar Organizador, ponte a reflexionar Avanesa fuerte, déjelos pasar En explosión, ponte a reflexionar